Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísimo donde en el día de hoy primer domingo de adviento nos disponemos a rezar las laudes. El adviento es el comienzo del año litúrgico empieza hoy domingo 28 y termina el 24 de diciembre son los cuatro domingos anteriores a la navidad y forma una unidad con la navidad y la epifanía. El término adviento viene del latín adventus que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. Con el adviento comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia y el sentido del adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. Preparémonos queridos hermanos para recibir a nuestro Señor. Vamos a invocar la santa presencia del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo y renuévanos. Ven Espíritu Santo y purificanos. Ven Espíritu Santo y permite que vivamos este adviento con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ayúdanos a preparar este camino donde vamos a recibir en nuestro corazón al niño Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llena nuestra vida, calma nuestra sed. Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu. Ven Espíritu de Dios, Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con campos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el Espíritu ha descendido, y la sombra del que todo puede, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de boda se anuncia alegría. El Señor que en los cielos habita, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo, y a su reino nos ha destinado. Amén. Salmo 62, del 2 al 9 El alma sedienta de Dios Aquel día, los montes destilarán dulzura, y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madruga. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día los montes destilarán dulzura, y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Cántico, tomada del libro de Daniel, capítulo 3, versos del 57 al 88 y 56. Toda la creación alabe al Señor. Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor, y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los siglos, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor. Y los árboles del bosque aplaudirán porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los Santos. Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén. Aleluya. Lectura breve Tomada del Libro a los Romanos, capítulo 13, versos del 11b al 12 Ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. No temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. No temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Preces, oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y guárdanos sin reproche hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida sobria, honrada y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Ayúdanos a vestirnos del Señor Jesucristo y a llenarnos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz, Señor, que estemos preparados el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre, te queremos seguir presentando a la Iglesia, al Papa y sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, diáconos transitorios, seminaristas, presidentes de asamblea, catequistas, catecúmenos, a todo tu pueblo, Señor, para que tu siempre, Padre, lo guíes por tu camino, lo llenes de tu Santo Espíritu. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre, te presentamos a todos los adolescentes, jóvenes, para que tu Padre les muestres tu amor hacia ellos, y ellos quieran aprender de ti, quieran amarte, quieran buscar de ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la salud de las familias Rosa Rodríguez y Estrellas Rosa, muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todas las familias del mundo entero de nuestro país. Por la familia Payano Abreu. Por la familia Payano Reyes. Por la familia Payano Peña. Por la familia Payano Cepeda. Por la familia Durán Payano. Por la familia Velázquez Payano. Por la familia Paulino Payano. Por la familia Abreu Bello. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre, te seguimos prensante entregándote las intenciones de Pilar Merano. Las intenciones de Damaris Merano. Las intenciones de cada suscriptor de este canal. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la recuperación de Esteban Durán. Por la salud de Dorian, Lidia, Concepción. Y por la salud del Padre Miguel Ángel. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todas las personas que se encuentran desesperadas. Que no saben qué hacer en alguna situación que estén pasando. Para que tu, Señor, les ilumines y lo llenes de tu Santo Espíritu. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la salud de Warly y su madre. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todas las intenciones que se escriben en estas laudes. En el chat del Rosario, de la Asamblea. Todas las intenciones que son escritas en este canal. Para que tu Padre tenga misericordia de cada una de ellas. Y conforme a tu voluntad, las concedas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el Padre Elvin de los Santos, la Comunidad bajo el Manto de María Santísima y la Fundación Fudecami. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene acompañados por las buenas obras. Para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta oración de la mañana de este primer domingo de Adviento. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Vaya a misa, si puede ir a misa, vaya a misa. No se pierda esa gran fiesta, ese banquete que le tiene preparado el Señor en este día. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana.